Amigas y amigos de Forum Sport, vamos a por esa última sesión de trabajo de musculación con mancuernas y con gomas. Preparados para esos tres últimos ejercicios donde vamos a realizar un trabajo de todo el cuerpo. Empezamos colocando esta goma por debajo de las rodillas, una goma de resistencia elevada, ya lo sabéis, para las piernas mejor así. Y la mancuerna para trabajar los tríceps. Vamos a trabajar una patada de glúteo, aquí, fuerte, empujamos hacia atrás, aprieta bien la zona del core, coloca bien esa espalda y estira también el tríceps. ¡Vamos! Siguiente ejercicio, mountain climber con unas gomas en los pies para intensificar ese trabajo de psoas y de cuádriceps. Y además vamos a cambiar el peso de un lado al otro también para trabajar esas extremidades superiores. ¡Vamos! Aprieta bien el abdominal. Coloca primero la goma en los pies y desde aquí posición de escalador y vamos arriba con uno, dos y cambio. Y uno, dos y cambio. Último ejercicio, vamos a trabajar con mancuernas y gomas todo el cuerpo. Nos tumbamos en el suelo, gomas en las puntas de los pies, mancuernas en las manos y apretamos fuerte esa zona del abdominal. Colocamos aquí y vamos a extender mano y pierna contraria simultáneamente. Desde aquí vamos atrás, siempre empuja la espalda hacia el suelo. Mantenemos aquí, saca aire atrás y arriba. Trabajo de pierna, de borsal. Trabajo de pierna, de fíjate atrás y arriba. pues sin más aquí terminamos estos 7 vídeos espero que os hayan servido y que esta iniciativa con Forum Sport os haya gustado y lo practiquéis todos los días nos vemos pronto un saludo